Voy a hacer una pequeña síntesis de la lección de hoy, pero podemos entrar en el diálogo, pero como hace tanto calor los que se quieran marchar, si sea que ninguno nos ofenderemos de que no hayan espacios que quieran marcharse, ya que después tenemos que vernos de todas formas, pero si que haya libertad. Esta lección de hoy ha querido decir sencillamente cuál es el mensaje de la religión cristiana y el mensaje, ya lo he dicho, es que Dios y el hombre son en el fondo la misma cosa. Podríamos decirlo de algunas maneras diferentes. Por ejemplo, con una pregunta, si esto es así, si el ser del hombre es el mismo ser de Dios, si lo más profundo que el hombre tiene como humano es al mismo tiempo divino, si la carne y el logos son una sola persona, ¿dónde está lo sagrado y dónde está lo profano? Y aquí una pregunta que es para una lección. ¿Dónde está el hombre y dónde está Dios? Si de alguna forma debe mantenerse la distinción que debe mantenerse, evidentemente, sería en el sentido de Nestorio. Lo humano es Dios que se mueve y lo divino es Dios que no se mueve. Lo humano es Dios haciéndose y lo divino es Dios hecho. La vida humana no es más que Dios que está llegando a cada uno. Como se dice hoy, la muerte es el final de un nacimiento. Entonces, vamos por la vida, nacemos y nacemos hasta que acabamos de nacer la muerte. Pero la muerte es desembocar en Dios. Por tanto, ir por la vida no es más que caminar hacia Dios. Pero caminar hacia Dios, hacia el Dios que es nuestro interior. Lograr que todo aquello que somos sea Dios. Lo que sucedió en Jesucristo, como dicen los padres de la iglesia, sucede en cada uno de nosotros. El Logos está naciendo en cada uno de nosotros. Cristo está viniendo en cada uno de nosotros. Lo humano y lo divino se están juntando en cada uno de nosotros. Digámoslo pues más poéticamente y terminemos. Los horizontes del hombre son horizontes que el hombre no puede alcanzar por sí mismo, sino por aquellas puertas que llamamos Dios que están en el interior de él. De otra forma todavía, Dios que es el interior del hombre, está en él, en su interior, como una inmensa ser. Dios es por tanto aquello que está aquí, llamando lo que está aquí, está llamando lo que está viniendo, es lo mismo que está aquí. Por tanto, si yo con alguna puerta puedo decir, ven Dios mío, como es el final de la Coca Luchas. Si yo de alguna manera soy capaz de decir, ven Dios mío, es con la puerta y el nombre del Dios que tengo dentro. Por tanto, el Dios que yo ya soy, es el mismo Dios que se da cuenta de que todavía no soy todo el Dios que puedo ser. Por tanto, toda invocación humana es una invocación a Dios para que venga. Pero como decía San Agustín, nadie puede invocar a Dios sino empujado por Dios. Pero Dios que está dentro de mí es el que me da a entender que todavía no lo está tanto como podría estar. Dios es el que era, el que es y el que vendrá. Y en lo humano, Dios es el que era y el que es, y lo que vendrá es lo que me separa todavía de Dios. Esta es la diferencia que los viejos llegaron a acertar de alguna manera. Hay diferencia entre la carne y el logos. Y es que la carne es un logos en devenir. Y el logos es una carne terminada, es una materia implosionada en la vida. El último párrafo que hemos puesto aquí ayuda a entender estas dos proposiciones. El mundo de paso y el mundo definitivo. El mundo definitivo, la totalidad de las cosas logradas, es Dios. El mundo de paso es el hombre y la creación camino de Dios. La materia, el tiempo y el espacio son relaciones temporales, de tránsito, provisionales, mientras se va por estos mismos caminos a lo espiritual, lo simbólico y lo misterioso. El hombre, por tanto, es un ser a caballo entre dos mundos, entre el mundo que es y el mundo que viene. O si se quiere, el hombre es un Dios, todavía no terminado, si así se pudiera decir, en el hombre, porque le falta todavía el Dios de Dios. Y en síntesis, y terminando ya del todo, la visión que el cristianismo ofrece del hombre, no es nunca una visión dualista, logos y carne no son dos cosas diferentes, sino monista. Dios y el hombre son la misma cosa. El hombre no es creado, sino desde Dios y para llegar hasta Dios. Y el hombre, en su verdadera dimensión, no es hombre, sino que es Dios, como Jesús. Bueno, dicho esto, hemos terminado el curso. Yo espero que haya sido útil, como siempre, les agradezco tanta atención, puntualidad y cordialidad. Y espero, sobre todo, que las lecciones no se queden en pura ciencia, que podrían quedarse en tales, si entendiéramos que la ciencia es aquello que mueve el motor interior para que siga funcionando hacia lo que todavía no somos y esperamos. Espero que para el próximo año nos podamos ver otra vez, y que podamos, de alguna forma, completar estos redes. ¿Quieres que entremos en el diálogo? No creo que haya sido útil, porque yo no pienso en el diálogo. Yo tengo los demás, muchas veces. Yo tengo, oigo, tengo uno primero y este. ¿El mito de vidas? Sí. Lo de los mitos, si para el año que viene nos ponemos de acuerdo, hablaríamos todo el año de los mitos. En toda la mitología, hoy tenemos mitologías muy buenas, muy completas en la humanidad. En todos los mitos, late, en realidad, una de estas dos posturas. La postura interdualismo, el hombre y Dios son enemigos, y en realidad, como veremos, la mitología sintetiza todo el devenir humano. Lo humano o se entiende como algo diferente de Dios, y tiene actualismo, o se entiende como algo común, con la divinidad que tiene que haber. Y tiene unas formulaciones que, desde las más materiales, como es el caso, por ejemplo, del hijo de Colón, o, por ejemplo, de los mitos y ritos de Reus y de los cielos, hasta los mitos más purificados, como el de Midas mismo, estamos en un momento en el caso de Anteo, el Dios que cobra fuerzas al contacto con la tierra. Es un caso, en el caso de la encarnación humana cristiana. El hombre, el hombre queda en el aire, el hombre camina hacia Dios, sí, pero ¿cómo camina? ¿Con un pie, con dos o con tres? El hombre camina con un pie, fundamentalmente, y es la relación con la creación. Cristo lo ha dicho, lo que hacéis a cada uno de los pequeños, a mí no lo hacéis. ¿Cómo se camina hacia Dios? No justamente desentendiéndose de la creación, sino metiéndose, encarnándose. O sea, que yo logro que Dios venga por dentro de mí, en la medida en que yo hago de logos, y me meto en la carne de la creación. Es el eterno sí. Lo otro es una herejía, pero no lo voy a decir. Es que, para mí, no necesitan la vida. Lo otro dice que me parece una herejía, pero es que yo creo que Dios creó dos cristos. O que creó dos cristos, uno, Adam, y otro, un cristos, según la posición de hombre que no está en la creación. Esta es la tesis de San Pablo de los Romano. Toda la carta de los Romano. No es que no debe de decirlo. Siempre somos igual. Entonces yo pienso, si Adam, cuando Dios crea a Adam, crea al hombre, también lo engendra, puesto que le da los tantos, y el divino, entonces tendría que haber que los cristos. Uno, Adam. Se habla de dos Adames. O de dos Adames. Eso es. Es decir, que el hombre no nace en la sustancia divina cuate más, sino el hombre nace en la sustancia divina cuate más. Y se regeneró, si quieres, con Cristo. Pero hay dos Cristos, o los Adames. Es la tesis de San Pablo. Es más todavía. Gracias a esta tesis, nació un mito, que se llama el mito del paraíso. Esto lo tenemos en memoria a todos. Los de nacimiento, posiblemente ya es subconsciente. ¿Qué cree? Bueno, que lo corta de alguno por aquí lo cree. Que Adán, creado por Dios, es tan perfecto que es inmortal y divino. Adán es el hombre más feliz de la creación, ¿o no? Es inmortal. Dios se hizo al hombre perfecto, ¿o no? Y para explicar esta felicidad inicial y luego el desastre, se inventa la caída. ¿Qué es lo que quiere decir San Pablo? San Pablo, la visión de los hebreos en el Génesis es una visión de que Dios es Dios y el hombre es el hombre. Entonces Dios crea al hombre. Y esta visión se va perfeccionando hasta que llega a Cristo, que es una, digamos, creación de Dios, que no es creación, sino de gente. Y como Cristo es el segundo Adán, y Adán es el prototipo de Cristo, entonces vamos a ver Adán a la luz de Cristo. Adán es un engendrado, su hijo. Y decía que esto es tan, tan verdad, que Adán es visto como un Cristo perfecto, que en el paraíso Adán era perfecto como Cristo después. Lo será de la forma que para muchos, Cristo no hizo más que devolver al hombre la dignidad y grandeza primitiva que ya tenía Adán. Regenerar a Dios. Sí, sí, sí. Dejene, regenerar. ¿La diferencia entre Adán y Cristo es la acercación? La diferencia, si queremos ser científicos, es que la visión de Adán es judaica y la de Cristo es judaica. La visión de Adán primero es judaica y la visión de Adán segundo es judaica. Y lo que hay entre estas dos visiones de diferencia es la visión que tú estás programando y queriendo tener. Tú estás propalando solamente la visión cristiana de Adán. Y el Adán del Génesis, de lo que todos hablamos. Es la visión judaica, preguiéndose. ¿Por qué la enseñanza de la iglesia cristiana, la católica de la cristiana, al decir eso, decir que Adán es tan Cristo como la diosa Cristo? Lo único que pasa es que yo pienso que el Cristo en una acercación de la divinidad en Adán no hubo una necesidad de la divinidad dentro de la libertad que Dios concede a su distancia. En la libertad que Dios concede a su distancia, que Adán no hace la... la libertad, o sea, la libertad que hace el más de estar en el sacrificio. Es como si dijéramos, ¿qué hace esta Cristo? De regenerar, de hacer al hombre mundo para siempre. Entonces no se responsabiliza de la humanidad desde la parte divina, Adán, mientras que Cristo deja la parte humana y se responsabiliza de la parte divina del hombre. Entonces volvemos a las dos partes, con el bolismo otra vez. Es que la pregunta que haces de por qué la iglesia no insiste más en la divinidad de Adán es bastante fácil de responder y es que el hombre que es Dios por dentro ha de lograr esta dimensión de su divinidad con su esfuerzo. Y si al hombre le das a entender de alguna manera que ya está logrado, le has matado la tarea humana. El hombre por dentro ya es el que es. Pero ha de lograr ser el que es por el exterior, con su actitud. ¿Hay triunfes de los que son los divinos? No, es una voluntad divina porque es la libertad humana. La libertad humana es creada por Dios. No es creada, no se puede crearse más. Es el margen en el cual el hombre puede... El hombre es el que es por dentro. El hombre es la divinidad. No hay más ser que el ser de Dios. Pero yo tengo ser. Pero, lo que yo soy por dentro tengo obligación y libertad de lograrlo o no por fuera. Por fuera parece una palabra, para entendernos. Lo que yo de verdad soy sin mérito mío lo he de lograr ser por mérito mío. En otras palabras, que no se puede hablar de Adán como de un ser tan perfecto como Cristo porque llevaría una conquista a un perfecto. Hay cosas que, siendo de Adán, se pueden ver. como que esté maduro, si se entiende. No, no, no sería tan. Vamos a decir, por ejemplo, que es un tanquilo que este señor subía a Santa Sofía y hablaba claro. Yo no creo que entonces hubiera gente más vista que más tonta. Es justamente que para preparar a las personas alguien que dice que dice que quiere eso. Porque si a todos le damos la solución, de todos, tendremos un servicio de él. Exactamente. Es decir, para que un hijo salga adelante, tienes que dejar que se tenga hecho para que se haga 25.000 errores y que se hiera 20 veces. Es decir, que use su libertad. Porque si usted tiene que llevar a su padre a su eternidad, 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 y poniéndole calentito en invierno y sacándole a la calle protegidísimo y tal. ¿Tú qué harás desde un bebé de 7 años hasta los 100 y se morirá a los 100 con 7 años? Y entonces la iglesia no se muere solamente porque la gente no la quiera afectar a los 100 con los materialistas, sino porque las mentes que los cristianos hoy se las han dejado a los 7 años y no ha habido alguien tan valiente. Han dejado tan hereje o tan hereje no es una capacidad sino tan hereje de que se le dé un púlpito y decir algo tan grave como puede ser eso que Adán es tan Cristo como Cristo. Y precisamente por su voluntad humana de una manera y Cristo lo que hizo de otra son diferentes. Y son hombres solo unidos. Solo hombre Adán. Y Cristo es el mismo hombre que Adán. Y Cristo es el mismo hombre que Adán. Y yo soy Adán y todos somos Adán. y la misma dimensión de Adán y de mí es Cristo. Cristo es lo humano logrado. Por esto los griegos decían que Cristo cuando fue al cielo subió con su humanidad a la derecha del Padre a sentarse a la derecha del Padre. Lo cual quiere decir que en la divinidad en lo divino en la santísima actividad para entendernos está lo humano ya sentado con ellos un cuerpo como el nuestro para decirlo así también es otra forma de decir la materia pero lo humano lo humano las arques la carne forma parte ya indisoluble con la divinidad y ya está sentada a la derecha del Padre este cuerpo ya está sentado a la derecha no nos vamos con la dimensión que les están dando los dedos no se paran de decir Cristo se encarnó estuvo con nosotros fue de los nuestros ahí pararíamos nosotros no, no, no este fue de los nuestros y está tan entrañablemente unida la cosa cuando se murió Cristo se llevó ya a rastras lo humano y lo humano ha sido ingresado en la divinidad desde ahora lo divino tiene una parte de humano para siempre definitivo que es el cuerpo de Cristo para decirlo así para decir hasta que altura se era llamado lo humano ya en edad se nos dice que en Cristo se ha logrado la verdad la dimensión de Adán Adán ha sido logrado en Cristo eso es pero sigue siendo lo mismo claro que sí es decir Adán igual a Cristo en sustancia con lo menos lo que es en sustancia posiblemente él no fue consciente de esto porque luego está todo en la teoría de la evolución que si Adán era lo humano primitivo parece cierto que lo humano primitivo era apenas parlante y apenas pensante entonces Adán en vocación y en camino a recorrer era igual que Cristo con Cristo lo que pasa que Adán es el prototipo o la maqueta de Cristo pero maqueta habitable ya una maqueta de Cristo que Cristo logró en todas en su vida lo humano aunque dure tres mil trillones de años que cada vez será más suyo hoy deseemos no sobrepasará la vocación de Adán jamás ni la realización en Cristo sino en general porque cuando usaste la vocación de la vocación de la vocación eso es como decir que ese primer ejemplo profundo de la esencia que sería Adán por eso todo también sobre el cruceño que hubiera venido a tu alrededor bueno esta es la visión de la redención de Cristo esto ya es muy largo es Cristo pléntico quiere decir que sin Adán Cristo hubiese venido igual estamos diciendo para decirle a Adán a que altura ha sido llamado para que Adán se realice en él sin pecado ni sin pecado ni por otra parte el pecado de Adán es lo que nos gusta más que la limitación o sea los los diez mil millones de kilómetros que le faltaban a Adán para llegar a Cristo en realidad en vocación de la vocación esto es lo que pasa claro pero que Adán todavía no hizo pues que Adán tuvo la valentía de decir no que lo que fue es que no sabemos no sabemos si dijo no o si no dijo no si el mundo vuelve a caer abajo el hombre vuelve a perder un conciencia que es lo que te están diciendo de las religiones la segunda avenida que es la segunda avenida y te dicen que la segunda avenida será porque caerá tan bajo el hombre que nuevamente olvidará cuál es su punto y a dónde va yo creo que los hijos de la humanidad y la reencarnación y las redenciones son una y son todas bueno es que no tiene sentido si son doscientas o es una es igual es lo que tú dices de Adán que más da que Cristo sea hijo de Dios si Adán también lo es son iguales no tiene sentido multiplicar o no multiplicar la matemática es que no funciona como si hay otros planetas habitados entonces el Cristo nuestro lo redimió o estuvo para ellos en la tierra yo creo que estas cosas de lugar y tiempo no tienen sentido es como Cristo se encarnó en nuestra tierra se encarnó en Israel en España no no pero es la bola no hay que sea la bola esta y con cuatro mil bolitas más por allá arriba pero los coreanos dicen que va que la segunda me diga en Corea hoy que lejos dice Dios porque me dice ¿todo el quiere que no cae en Sevilla? pues que bien pues que bien no lo del vocabulario lo del la gente del lenguaje nos ha descubierto paisajes inéditos hablamos y nos tropezamos con las palabras hay palabras que no significan y no nos damos cuenta de que no significan es como si yo te pasara moneda falsa entonces estamos manejando palabras aplicadas a la divinidad que le vamos a decir lo que no conocemos que no tiene palabras Dios es una sola palabra pero las palabras que arrojamos son moneda falsa nos estamos en la misma por eso es mejor dejarlo ahí cada cual por supuesto que lo vaya pensando o asimilando pero partiendo de la base que Dios es inedible no se puede decir ni pensar ni que cuando más se hable ¿eh? ¿has incluido la realidad? pues no, no digo en este caso quiero invitar que el hombre que posee una verdad la importante que la puede que se presenta la verdad sea la propia la verdad que se presenta la verdad que se presenta más que impedir a los pensamientos yo quisiera abogar en este sentido y es que un libro muy bueno de George Lagarde la nozana de la iglesia en cinco volúmenes estudia como en el siglo XII para acá nació el espíritu laico y dice una cosa muy bonita que nos estamos diciendo estamos padeciendo una hipertrofia de la jerarquía eclesiástica en primer lugar todos los cristianos saben que posiblemente lo más cristiano no esté en la jerarquía en primer lugar nadie ha dicho jamás que las líneas de progreso de sentimentalización cristiana de verdad pasen por la jerarquía esto es primero segundo es que si esto fue verdad en el cristianismo no lo es lo digo para que no hablemos de la iglesia jerárquica de la cual podemos esperar gracias a Dios cada vez menos cuando yo hablo de la iglesia hablo de iglesias cristianas pero de las iglesias el cristianismo ha hipertrofiado la jerarquía y si hay una religión donde la jerarquía es poco es esta porque notémoslo la jerarquía es representativa de Dios y el laicado para decirlo así es representativo de la carne pero desde que en Jesucristo la carne está empapada de dignidad la religión que más favorece lo laico es el cristianismo porque ha canonizado la carne el trabajo de la iglesia es la laicización no se alarme nada la que estamos haciendo hoy no es esta la laicización o sea el dar sentido a lo laico a lo secular a lo secular por sí mismo no en cuarto pertenece a la iglesia o por pertenece a Dios en cuarto está subiendo la jerarquía lo secular de por sí la carne de por sí tiene sentido porque es la dimensión material de la divinidad porque estamos mal formados empezando con videos satisbet specifics por favor sobre pan por favor sans en la c don col fr No solamente esto que está en medio Sino que da sentido a la reina Da sentido a la reina Es lo mismo, entonces Cristo somos nosotros Como decíamos antes Pero cuidado en decirlo sin más Si somos nosotros Porque nosotros somos Cristo En cuanto está viviendo Él Si nos falta una aclaración Es muy tarde, sí Yo creo que mejor que terminemos Y ya está Yo quería deciros